Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, y es cierto que llevaba un tiempo sin grabar vídeos dentro de esta serie por cuestiones de falta de tiempo, por cuestiones personales, por cuestiones laborales, pero vuelve Impresiones sobre Jazz, esta serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que más me gusta, músicos, discos, libros, películas, todo lo que tenga que ver con el jazz que a mí más me interesa y que espero que a ustedes también. Y hoy toca hablar de un pianista, de un compositor realmente excepcional que es sinónimo de la modernidad, de la vanguardia, pero también del respeto por la tradición, del conocimiento de la tradición del jazz, y es un músico del que, por desgracia, no se suele hablar demasiado. Me refiero al pianista Andrew Hill. Y quizá una de las razones de que no se hable lo suficiente de Andrew Hill es que no es nada fácil encontrar a buen precio discos de Andrew Hill en estos momentos. A mí me parece uno de los pianistas más interesantes del post-bop, especialmente debido a una serie de excelentes álbumes grabados para Blue Note en los años 60 y 70. Yo tenía ya el magnífico Point of Departure, Punto de Partida, que es un disco que tengo en mi colección, en mis estanterías, pero no lo he encontrado para bajarlo y enseñarlo a cámara, pero es realmente el disco más conocido, uno de los más importantes de Andrew Hill. Tengo también este Smokestack, que aquí les muestro, y ahí ven a Andrew Hill en la parte inferior de esta excelente cubierta. Y hace unos días mi colega de la universidad, profesor de español también como yo, Dan Napo, me trajo de una tienda de segunda mano de San Luis en Missouri, este disco que es Dance with Death, el baile con la muerte. Un disco grabado en 1968, pero no publicado por el sello de Alfred Lyon hasta 1980. Me parece, como diré después, una sesión magistral que se encuentra entre las más interesantes de la discografía de Andrew Hill. Y como no es nada fácil encontrar a buen precio discos de Andrew Hill, pues quiero agradecer a mi colega y amigo Dan Napo el haberme conseguido este disco en su reciente viaje a San Luis. Hablaremos de Dance with Death especialmente. Recomendamos, por supuesto, Smokestack y Point of Departure, porque desde luego Andrew Hill es uno de los grandes pianistas de la historia del jazz, a pesar de que no se hable, me parece a mí, lo suficiente de él. Y pensé recientemente en Andrew Hill porque me lo encontré en el disco To My Queen, el gran álbum del vibrafonista Walt Dickerson, del que he hablado en estas impresiones sobre jazz no hace demasiado. Ese To My Queen, A mi reina, es un disco grabado en 1962 en el que participa Andrew Hill al piano. Andrew Hill había nacido en Chicago en 1931 en el seno de una familia de origen haitiano con verdaderas raíces musicales. Y en 1950, cuando tenía solamente 19 años, llegó a estudiar con el compositor clásico Paul Hindemith. Es importante porque durante un tiempo estudió con Paul Hindemith y, por tanto, tiene una formación clásica. Pero, a pesar de esta formación clásica, su futuro estaría no en la música llamada clásica, sino en el jazz, aunque empezó su carrera tocando en alguna orquesta de rhythm and blues. Y para cuando se estableció en Nueva York, en 1961, ya había grabado un disco para el sello Warwick, un disco que no tengo, por desgracia, y que se titula So in Love with the Sound of Andrew Hill. Tan enamorado, este es un tema también, es el título de un tema del gran cancionero americano, tan enamorado del sonido de Andrew Hill. Un disco de 1955, su primero como líder y que, como digo, por desgracia, todavía no tengo. En la ciudad de Nueva York, Andrew Hill acompañaría a vocalistas como Al Hibbler, como Johnny Hartman o como Dinah Washington. Y durante un tiempo también viajó a la costa oeste, estuvo en California y allí tocó con Roland Kirk, por ejemplo, pero regresó pronto a Nueva York y allí se estableció. Y su contribución al disco Our Thing, de Joe Henderson, en 1963, le valió un contrato de grabación con Blue Note. Y, por tanto, en esos años, principios de los años 60, desarrolló el trabajo por el que siempre se le recordará. Tanto en calidad de sideman, de músico de acompañamiento, en discos de, por ejemplo, Hank Mobley o Bobby Hutcherson, entre muchos otros, como también en calidad de líder. Y muchos de sus mejores álbumes como líder llegan, precisamente, en esta época. Y entre ellos, el más conocido es el ya mencionado Point of Departure, del año 1964, en el que participan, atención, Joe Henderson, Richard Davis, Kenny Dorham, Tony Williams y Eric Dolphy. También está por ahí. Pero la verdad es que, aunque Point of Departure es una verdadera maravilla, la verdad es que Andrew Hill no grabó nunca un solo disco flojo para Blue Note en los años 60. Todos ellos son grandes discos. Todas ellas son propuestas musicales muy sólidas en las que, a partir de influencias pianísticas, como, por ejemplo, la de Barry Harris, Art Tatum, Thelonious Monk o Bud Powell, Andrew Hill es capaz de crear un estilo propio en colaboración, como pueden ver por los nombres que ya hemos comentado, en colaboración con una serie de músicos verdaderamente excepcionales. La relación de Andrew Hill con el mundo académico, que también la tuvo, de hecho consiguió un doctorado en los años 70, la relación de Andrew Hill con el mundo académico comenzaría después de dejar el sello Blue Note, cuando en los años 70 se convirtió en compositor residente en la Colgate University, en el estado de Nueva York. Después colaboraría también con la institución Smithsonian en Washington, en unos años en los que se concentró sobre todo en su faceta como compositor. Y es que si Andrew Hill es importante como instrumentista, lo es, yo creo, si cabe todavía más como compositor. No tardaría, a pesar de este breve hiato académico, no tardaría en regresar a los estudios de grabación, grabando con sellos como Stiple Chase, como East Wind, y tampoco tardaría en volver a los escenarios. De hecho, Andrew Hill fue un músico que rara vez dejó de componer, grabar y actuar, y que a lo largo de varias décadas fue construyendo una discografía abundante y siempre de gran interés, que como ya he dicho al principio del vídeo, por desgracia no siempre es fácil de encontrar hoy en día. Espero que esto se arregle y que en algún momento podamos encontrar discos de Andrew Hill reeditados, ya sea en vinilo o ya sea en CD, a un precio asequible, porque la verdad es que son discos en general muy interesantes. Volvería Andrew Hill a Blue Note en 1989 y 1990 con los discos Eternal Spirit y también But Not Farewell, y seguiría grabando y actuando en directo, además de recibir en estos años algunos reconocimientos por su carrera en la música, hasta su fallecimiento en Jersey City, en el estado de Nueva Jersey, en 2007, a los 75, casi 76 años de edad. Curiosamente, en este libro que aquí tengo y que de vez en cuando consulto, que es la guía universal del jazz moderno de Juan Giner, Joan Sardá y Enric Vázquez, Joan Sardá, en este libro, dice en cierto momento que durante muchos años Andrew Hill mantuvo que había nacido en Haití, aunque realmente su ciudad natal es Chicago. Es cierto que su familia tiene procedencia haitiana, pero él no nació en Haití, sino que nació en los Estados Unidos, nació en Chicago, y por lo que parece, la razón del engaño fue que, según dice aquí en este libro Joan Sardá, ese supuesto exotismo le aseguraba, entre otras cosas, el acceso al circuito de actuaciones en las universidades. Esto se dice en la página 192 de este libro, por cierto, muy recomendable, el libro Guía Universal del Jazz Moderno, que es realmente una especie de diccionario con algunos de los músicos más importantes del jazz moderno. No están todos los que son, como se suele decir, pero sí que, por supuesto, son todos los que están. Sea como fuere, lo que nunca ocultó el propio Hill, tanto si decía que era haitiano como si no lo decía, lo que nunca ocultó Andrew Hill fue su admiración por pianistas que le precedieron, como por ejemplo Thelonious Monk, a quien comparó con Ravel y con Debussy, nada más y nada menos, por la gran personalidad que imprimía a su música. Tampoco ocultó su admiración por Art Tatum, que le parecía el epítome del piano moderno, y a Bud Powell lo admiraba, pero era consciente del peligro que suponía fijarse demasiado en su estilo. Decía, si te fijas demasiado en Bud, siempre vas a sonar como él, incluso aunque hagas algo que él nunca hizo. Según le comentó en cierta ocasión Andrew Hill al poeta y crítico musical A.B. Spellman. Por eso que A.B. Spellman tiene un libro muy interesante sobre bebop, Cuatro vidas en el negocio del bebop o algo así, creo que se titula. Lo tengo en inglés, no creo que se haya traducido al español. Poeta interesante también A.B. Spellman. Resumiendo el sonido y el estilo de Andrew Hill, los editores del Diccionaire du Jazz hablan de una personalidad musical ambigua debido a sus orígenes haitianos y a su pertenencia también a la comunidad afroamericana y concluyen lo siguiente acerca de su estilo. Su música combina el encanto salido de las lejanas raíces negras, el gusto por la melodía junto con una selección poco habitual de intervalos y un drive percusivo. Esto desde luego que está ahí, lo del drive percusivo. Y continúan diciendo, buscador y descubridor se sitúa en la línea estilística que integra el virtuosismo de Art Tatum y las aportaciones y contrastes de Bud Powell y Thelonious Monk. Esto se dice en la página 545 de mi edición en francés del Diccionario del Jazz o Diccionaire du Jazz. Algunas de las sesiones que Andrew Hill registró para Blue Note en los años 60, como ya he comentado, permanecieron inéditas durante un cierto tiempo y ese es el caso precisamente del disco del que hablaré en esta parte final del vídeo, que es este Dance with Death, un disco grabado en el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, en 1968, pero que no saldría a la luz hasta 12 años después, en 1980. Escuchado hoy, parece ciertamente incomprensible que esta excelente sesión no se publicase en su momento y durmiese durante tantos años, durante tanto tiempo, en los archivos de Blue Note. Pero la verdad es que esto era algo que ocurría con cierta frecuencia, a veces con demasiada frecuencia, en este sello, en Blue Note, especialmente durante los años 60. Aquí nos encontramos con Andrew Hill, en magnífica compañía, en formación de quinteto e interpretando seis composiciones propias, la que da el título al disco, por cierto, aparece también en una toma alternativa como corte extra en esta edición en CD de 2004, que es la que mi colega Dan Napo me trajo recientemente de San Luis. Aquí está la parte posterior del disco, que presenta los seis temas originales, junto con una toma alternativa extra de El baile con la muerte, Dance with Death. También me gusta la cubierta así oscura, en negro, con la cara de Andrew Hill ahí, en la parte superior derecha, Dance with Death. Los músicos que acompañan a Andrew Hill aquí son Charles Tolliver a la trompeta, músico muy interesante, por cierto, Joe Farrell, no menos interesante, al saxo tenor y al saxo soprano, Victor Sprouls, que no se prodiga demasiado, por lo menos no tengo yo demasiados discos en los que aparezca este contrabajista, Victor Sprouls, y Billy Higgins, el gran batería. Son músicos que desde luego se entienden a la perfección y que Hill lidera con decisión, con precisión y con claridad. En las notas escritas por Nat Hentoff, el crítico Nat Hentoff, precisamente se subraya la claridad, clarity, dice Nat Hentoff, la claridad que caracteriza el estilo de Andrew Hill, un músico que no es que no siga las modas, sino que más bien las ignora porque su música, porque su concepción musical está muy por encima de esas consideraciones. No grava, no compone, no toca para el momento, sino que toca para, no diría que la posteridad, pero sí desde luego para un momento cronológico que no es el de su momento, sino que trasciende ese momento. Nat Hentoff habla de esto en las notas y presenta a Andrew Hill como un profundo conocedor de la historia del jazz, así como también un ávido lector de todo tipo de libros relacionados o no con la música. Y es que para poder ir más allá de la música de su momento es necesario conocer la tradición, y la tradición la conoce a la perfección Andrew Hill. Y sobre esto en las notas dice el propio Andrew Hill. Escucha eso que llaman vanguardia y escucharás ritmos africanos, escucharás los gritos de los campos de cultivo, escucharás las raíces básicas del jazz. Esto es muy importante porque Andrew Hill demuestra siempre ser un enorme conocedor de la tradición musical del jazz. Por mucho que quiera ir más allá, por mucho que no grave y no componga para su momento, sino para ir más allá de su momento actual, es porque conoce a la perfección las raíces del jazz y su historia y su evolución y sus cambios. Y pese a que se suele asociar a Andrew Hill con el jazz moderno y con una cierta experimentación, y esto es evidente y es cierto, estos son elementos, esto de los ritmos africanos, los gritos de los campos de cultivo, las raíces básicas del jazz, son estos elementos que siempre tiene en cuenta en sus composiciones. Lo escuchamos, por ejemplo, en este disco, entre muchos ejemplos posibles, en Fish and Rise. Pero las seis composiciones del disco, no solo Fish and Rise, sino las seis composiciones del disco, están propulsadas por Hill con elegancia, con musicalidad y con esa presencia de un músico realmente original de la que habla Nat Hentoff en las notas. Todas las piezas de este álbum son modernas, por supuesto, pero accesibles, nos dice Hentoff, debido a la claridad de Andrew Hill, debido a su gusto por los contrastes y debido a su intenso y siempre presente lirismo. Esto es algo que comprenden los músicos que lo acompañan aquí, en este quinteto, con gran facilidad, contribuyendo con sus solos a redondear una sesión atractiva por momentos verdaderamente emocionante, pero siempre inteligente. Y sí, 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 accesible, por supuesto, para diferentes tipos de oyentes con mayor o menor conocimiento de la historia del jazz, con mayor o menor experiencia como oyentes jazzísticos. La cohesión entre los miembros del quinteto es evidente ya desde esa yellow-violet o violeta amarilla que da inicio al disco y se mantiene de principio a fin de esta sesión. Una pena que Fish and Rise acabe en un fade-out, bajando el volumen del sonido. Eso es algo que a mí generalmente no me gusta demasiado, pero, bueno, es un verdadero ejemplo de magnífica composición de Andrew Hill, ese Fish and Rise. Pero Dance with Death, tengo que decirlo, después de escuchar este disco una vez tras otra tras otra cuando lo recibí recientemente de manos de mi amigo Dan, Dance with Death me parece una pequeña joya que se esconde en este... Bueno, no se esconde porque le da título al disco, pero que está en este disco una pequeña joya Dance with Death en la que Hill toca con enorme sutileza y deja suficiente espacio para magníficos solos como el de Farrell al saxo o el de Tolliver a la trompeta con un maravilloso Higgins, Billy Higgins a la batería subrayando el ritmo con imaginación y con efectividad. El solo percusivo se hablaba en el diccionario del jazz del elemento percusivo en la música o en el estilo pianístico de Andrew Hill pues el solo percusivo del propio Andrew Hill al piano alternando notas y grupos de notas con silencios dramáticos se encuentra entre esos momentos memorables de un gran disco que como digo debería haberse publicado a finales de los años 60 cuando se grabó y no en 1980 pero al menos se publicó y aquí está si lo pueden encontrar yo desde luego que lo recomiendo y en sus notas Nat Hentoff expresa para terminar su deseo de que la escucha de este álbum lleve al oyente a buscar más discos suyos más discos de Andrew Hill algo que desde luego se convierte en verdadera necesidad después de escuchar Dance with Death por fortuna la discografía de Andrew Hill nos depara otros discos magníficos que ojalá fuesen más fáciles de encontrar como por ejemplo Point of Departure que ya he comentado y que desde luego es una muy buena puerta de entrada a la concepción musical de Andrew Hill o como Smokestack que aquí está que también es un disco muy interesante en este caso en formación de trío con Richard Davis o Eddie Kahn al contrabajo y Roy Haynes si está Roy Haynes ya saben que yo allí estoy también Roy Haynes a la batería este disco Smokestack grabado en 1963 otra buena puerta de entrada a la música de Andrew Hill o este Dance with Death yo tengo estos tres Point of Departure que no he podido mostrar porque no lo encuentro pero sé que lo tengo por supuesto Smokestack y también Dance with Death cualquiera de esos tres discos de Andrew Hill cualquiera realmente de los discos que grabó para Blue Note pueden ser buenos lugares para entrar buenos puntos de partida citando el título de uno de esos discos Point of Departure buenos puntos de partida para conocer la música de este interesantísimo pianista no sé si ustedes conocen a Andrew Hill o no si lo conocen dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo díganme qué les parece su música sus composiciones díganme qué discos de Andrew Hill les parecen interesantes a mí realmente todos los que he escuchado me parecen magníficos y siempre que encuentro un disco nuevo de Andrew Hill lo compro sin escucharlo de momento ya digo tengo solamente tres pero espero poder tener más en un futuro y si no conocen a Andrew Hill pues les animo a que entren en su música porque desde luego creo que les va a interesar en cualquier caso espero sus comentarios por la parte de abajo de este vídeo y me despido ya desde Jackson en el estado de Tennessee aquí en los Estados Unidos de América donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo dentro de la serie impresiones sobre jazz que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Anton GF les animo les invito a que entren en la música de Andrew Hill y a que sigan escuchando buena música de jazz porque ya lo dijo Bill Strayhorn ya lo dijo Duke Ellington Don't mean a thing if I ain't got that swing muchas gracias por su atención por cualquier comentario se despide Anton García Fernández desde Jackson Tennessee aquí en los Estados Unidos de América dentro de esta serie de vídeos que retomamos después de un breve hiato por cuestiones personales y por cuestiones profesionales retomamos esta serie de impresiones sobre jazz para compartir con todos ustedes el jazz que a mí y espero que ustedes también pero el jazz que a mí más me interesa gracias y hasta la próxima ocasión gracias ¡Gracias!